La verdad que estoy contento, voy a volver a correr en el TC2000, ahora el Super TC2000, invitado por Lucas Benamo, así que bueno, entusiasmado, con ganas de volver a correr a Buenos Aires también, que hace años que no corro, así que son dos cosas lindas. ¿Será la primera vez sobre un Super TC2000 desde que vinieron estos nuevos autos, Esteban? Sí, desde que cambió, digamos, el nombre de la categoría, sí, sería la primera vez. ¿Qué significa para vos, que en su momento fuiste ganador, corriste, tenés trayectoria en el TC2000, estar retengándote a la competición en esta categoría? Bueno, teniendo en cuenta que es una carrera de invitados, tratar de aportarle lo mejor al equipo y, por otro lado, disfrutar el fin de semana, no mucho más que eso. ¿Qué podés comentar del circuito número 9, donde hace mucho que no se corre? Es una pista divina, es emblemática, tiene el curbón, la bajada del tobogán, Ascari, es una pista donde todos los pilotos nos gusta correr y, como vos decías, hace rato que no hay oportunidad. ¿Para el piloto, donde tiene que aplicar toda la capacidad, digo, por los diferentes lugares que tiene? Bueno, eso pasa en todos los circuitos, pero el 9 tiene el valor agregado de estar en Buenos Aires, en el autódromo más importante del país y que sea bastante un clásico, ¿no? Entonces eso le da, a lo mejor, un poquito más de entusiasmo a todo.